Reya Silvia era la hija de Numitor, rey de Alba Longa, cuando su padre fue depuesto por Amulio, el usurpador. Reya fue obligada a servir entre las vírgenes vestales para que no siguiera la línea de su padre. Pero Reya Silvia acabó seducida por Marte, el dios romano de la guerra. Daría luz a los gemelos Rómulo y Remo. Pero los niños ya habían nacido condenados a muerte. Amulio ordenó que los dos niños fueran arrojados al río Tíber. Reya Silvia fue encarcelada, y los niños fueron metidos en una cesta y arrojados al río. Los niños fueron arrastrados por el agua hacia una muerte segura. Pero esta no era la voluntad de los dioses. El destino quiso que la cesta acabara varada a las orillas del río, donde una loba saciaba su sed. Contrariamente a lo que se esperaba, la loba no devoró a las crías y las retiró de las orillas del río, cerca a las colinas Capitolina y Palatina. En su cueva, la loba amamantó a los dos niños, y gracias a la leche de la loba, surgiría una de las ciudades más importantes del mundo. El pastor Faustulo encontraba a los niños bajo una higuera, y en su rama había un pica-pau, el pájaro sagrado para los latinos. El pastor rescató a los niños y los crió junto con su esposa. Los hermanos se hicieron jóvenes, fuertes y audaces. Se convirtieron en cazadores y asaltaron a los viajeros que cruzaban sus tierras. Uno de estos robos no acabó bien para Remo, que fue capturado y trasladado a Alba Longa. Rómulo estaba decidido a rescatar a su hermano, pero antes, su padre adoptivo le reveló su ascendencia noble. Numitor, sabiendo que sus nietos seguían vivos, apoyó el ataque de Rómulo dándole guerreros para que le ayudaran en su batalla. Rómulo lideró el ataque a Alba Longa, y en la batalla a Milio, el usurpador del trono, fue asesinado y Remo fue rescatado. Rómulo y Remo devolvieron la corona de Alba Longa a su abuelo, pero descubrieron que su destino no era permanecer en esa ciudad. Reunieron a algunos hombres para fundar una nueva ciudad, cerca del lugar donde la loba los rescató. Rómulo y Remo discreparon sobre dónde debía fundarse la ciudad. Rómulo quería llamar a la ciudad Roma, y la encontró cerca del monte Palatino. Mientras que Remo quería llamar a la ciudad Rémora, y la encontró en el monte Aventino. Cada uno de los hermanos comenzó a construir su asentamiento. Cuando Rómulo empezó a marcar las fronteras sagradas de su territorio, la disputa entre los hermanos alcanzó un nivel crítico, ya que Remo volvió a discrepar con su hermano. Cuando en un acto de provocación, Remo cruzó las demarcaciones fronterizas de Roma, Rómulo atacó a su hermano en un arrebato de ira. Aunque Roma se fundó en medio de una tragedia fraternal, creció y prosperó con el paso del tiempo. Rómulo reinó sobre la ciudad durante 38 años. Al final de su vida, Rómulo fue arrebatado por los dioses y divinizado. El fundador de Roma llegó a ser idolatrado con un dios guerrero llamado Quirino. En los siglos siguientes, Roma se convertiría en la ciudad más importante del mundo antiguo y surgiría un gran imperio de la ciudad fundada por Rómulo. ¡Gracias!